DEMOCRÍBETE ¡Señorita Martha! ¡Señorita Martha! Niñas, ayudadme, deprisa. Se está desangrando. Rezo para que el Señor tenga a bien restablecer la salud del soldado herido. Te rogamos que protejas nuestra escuela y que nos mantengas a salvo durante la noche. Amén. Parece que la presencia del soldado nos ha afectado. ¿Qué es lo que más desearías en el mundo? Que me llevaran lejos de aquí. Le mostraremos la auténtica hospitalidad sureña. La estancia del Cabo MacBurnie nos ha enseñado una gran lección. ¿Necesita algo? El enemigo no es lo que creíamos. ¡No! 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 ¿O CSS travailleña! ¡even возможно! ¡No! ¡S loto! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué me habéis hecho?! ¡Zorras vengativas?! Gracias por ver el video.